Rendir homenaje al destacado trovador Sindogaray con la realización de un evento competitivo que incentiva la creación musical y el gusto estético por la cancionística tradicional es el objetivo de este encuentro que se desarrolla en la ciudad de Bayamo hasta el 14 del presente mes. Cerca de una decena de trabajos investigativos se debaten en el marco del evento teórico que dejará como saldo la ampliación del fondo documental del centro de la música en Granma. Un prestigioso jurado valora las 15 obras que se presentan al concurso que junta acá a solistas de todo el país. Ellos participaron en la peregrinación a la tumba del genial Sindogaray quien pidió descansar en este suelo donde naciera la primera melodía trovadoresca cubana y se consolidaran las esencias de ese movimiento creativo. El programa de la cita prevé igualmente la presentación de grupos de pequeños formatos en centros laborales y comunidades rurales y sucurbanas granmenses. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural.